hola chicos cómo están sé que los he dejado mucho tiempo sin vídeo pero he tenido problemas técnicos de hecho a los que están suscritos al canal activaron su campanita y están pendientes de los vídeos se podrán dar cuenta que aparece por ahí un vídeo que está borrado y es que simple y sencillamente no sé que no sé exactamente qué fue o no sé exactamente qué es pero el 24 yo les iba a subir un vídeo bueno si el 24 se los iba a subir pero por diversas razones lo subí el 26 entonces fue un rollo editarlo lo intenté como en dos máquinas este no salió aparte cuando lo renderice y lo subí no se veía nada entonces la verdad es que no no lo no lo dejé lo borré del canal pero básicamente lo que les quería decir a qué pasaron una feliz navidad disfrutaron con sus familias yo espero que así haya sido espero que hayan pasado un momento pues ameno tratando de olvidar un poquito todo lo que ha sido este este caótico año y pues también agradecerles un poco el apoyo la ayuda luego el compartir los vídeos el verlos el suscribirse darles like activar la campanita todo ese tema la verdad es que muchísimas gracias se los agradezco mucho poco a poco hemos ido creciendo poco a poco pues sí hemos ido conviviendo y compartiendo momentos entonces se han vuelto como parte de mí no lo digo así hipocritón creo que a veces hace como un cliché pero bueno les ha tocado ver diferentes etapas en mi vida entonces quiero prepararles un videito un poquito más extenso de fin de año para el 31 quiero que sea un poquito más más bonito tratar de recordar lo que ha sido este año hubo cosas que van a ser inolvidables y algo de lo mucho malo salió algo bueno y pues bueno que quiero dejarles ese pequeño recordatorio lo que sea este año porque al final de cuentas así es la vida o sea hay momentos buenos momentos malos momentos peores momentos mejores y pues de todo eso debemos sacar un poquito lo mejor entonces voy a intentar subirlo espero y creo yo que el error fue un cambio que hice en mi teléfono con algo que se llama codec que no termino de entender muy bien si alguien sabe acerca de eso déjenmelo en los comentarios pero e intenté subir la calidad de los vídeos con este dicho so codec y parece que no es tan compatible entonces al momento de quererlo editar pues no resultó entonces ya ahorita lo cambié a un codec más compatible espero poder editar este vídeo y pues bueno les mando un fuerte abrazo cuídense mucho pásenla muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo el día 31 ya tengo vídeos pendientes para subir no sé si voy a poder todavía en este año no creo ya lo dejaremos para el siguiente pero espero hayan pasado una feliz navidad espero lo hayan disfrutado mucho espero hayan comido rico y algo que no puedo evitar recibir es que tratemos de apoyarnos algunos tienen otros no los que tenemos tratemos de apoyar a los que no tienen ahora sí cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao no Gracias por ver el video.